Mereza el cielo, mira a perdera En el fin del mundo ya no hay salida No mueres frente a que Dios te bendiga La suerte estallada sacaba tu veda Vamos a tener útiles al amanecer Como esta y uno te sienta bien Vamos todos a tomar por el culo Ahora sé que no hay con dolor Mereza el cielo, mira a perdera En el fin del mundo ya no hay salida No mueres frente a que Dios te bendiga La suerte estallada sacaba tu veda Vamos a tener útiles al amanecer Como esta y uno te sienta bien Vamos todos a tomar por el culo Ahora sé que no hay futuro Vamos a tener útiles al amanecer Como esta y uno te sienta bien Vamos todos a tomar por el culo Ahora sé que no hay futuro